Esto va pa' mis paisanos, mis hermanos, mexicanos, latinoamericanos De boca en boca, de mano en mano, nosotros somos mexicas, veracruzanos Pa' mis paisanos, mis hermanos, mexicanos, latinoamericanos De boca en boca, de mano en mano, nosotros somos mexicas, veracruzanos Desde pequeño, yo sabía que iba a ser grande, ahora que soy grande yo me siento el más pequeño Pero de eso es que se trata la humildad, de saber de dónde vienes, también para dónde vas Pues no más, Barrabás, no me engañarás más, con tu falso argumento populista está de más Pues tu tierra, con nuestras manos se tiene que trabajar, y nuestras manos mexicanas no se saben rayar De la tierra del huarache, del danzón y del tequila, del verde, blanco y rojo y en el centro un águila Esta es tierra del Chapo Guzmán, también de Caro Quintero, Zapata y Porfirio Díaz Cómo no recordar que en aquellos días, tuvimos malos tiempos por Portillo y Díaz Ordaz Pero bueno, es que las cosas son así, María Félix, Agustín Lari, Chalino Sánchez también son de aquí Esto va pa' mis paisanos, mis hermanos, mexicanos, latinoamericanos De boca en boca, de mano en mano, nosotros somos México, Veracruzanos Pa' mis paisanos, mis hermanos, mexicanos, latinoamericanos De boca en boca, de mano en mano, nosotros somos México, Veracruzanos Como se dice acá, perro tuya te la sabes, un saludo pa'l campeón, para Julio César Chávez Si preguntas por mí, los sábados me desvelo, va a ver el cloroformo que les aplicó el canelo En esta tierra de jorongo hay tequila y sal, las cosas están bien, no siempre andan tan mal Aunque a veces se calientan como Pepita en Comal, aunque a veces se calientan como Pepita en Comal Yo siempre bien orgulloso de nuestro himno nacional, ya vas carnal, saca la sal Estás en tierra de jorongo, de tequila y mezcal, estás en tierra de jorongo, de tequila y mezcal Esta es la tierra de la vera, de la mera Veracruz, también tierra de los aztecas para que comprendas tú Estoy feliz en mi país hasta que esté en un ataúd, agradecido con mi Dios y el Caballero de la Cruz Oye Nash, pa' la salud, viva México, este es Javi Esto va pa' mis paisanos, mis hermanos, mexicanos, latinoamericanos De boca en boca, de mano en mano, nosotros somos Mexicas Veracruzanos Pa' mis paisanos, mis hermanos, mexicanos, latinoamericanos De boca en boca, de mano en mano, nosotros somos Mexicas Veracruzanos Me quico